hola cómo están bienvenidos hoy es miércoles ya un liguito de semana espero que se encuentren muy bien este y pues ya a la mitad a la mitad ya estamos a 2 de septiembre quiero felicitar a nuestra amiga pilar lomeli que hoy es su cumpleaños ella nos escribe desde branson missouri así que pilar hermosa te mando muchos besos espero que estés mejor de salud cuídate mucho deseo de todo corazón que sea un nuevo año de vida lleno de todo lo que tú quieras que dios te colme de bendiciones hoy y siempre así que pásate la bomba que este festeja si puedes a lo mejor estás trabajando pero si no pues festeja como más te guste a ti agradeciéndole a dios no sé es que haciendo una comidita tomándote una copita y en otra comer a un restaurante no sé no sé cómo festejes pero festeja festeja que estás viva este me has pedido muchas veces y hoy hoy en la mañana este vi un mensaje tuyo en el facebook que querías este que te contara este bueno que les contara a todas las personas del canal a todos los amigos del canal sobre mis inicios como actor uy ya tiene un montón de tiempo imagínate este empezar los 19 años 20 años pero este lo he dicho no sé si aquí creo que no se los he contado este en entrevistas pero este pues nada les va este voy a tratar de resumir que cuando uno recuerda cosas pues este entre que uno recuerda y piensa y se acuerda de cosas situaciones me vas a echar hacer echar un clavado de 30 años antes hoy pues nada yo desde chavito ahora sí que desde chavito desde que tengo que yo me acuerde porque no me acuerdo muchas cosas de mi niñez pero recuerdo que como a los 10 11 años yo siempre jugaba este hacer actor siempre me acuerdo que cuando nos reuníamos en las comidas familiares que hacían en la casa o en casa de mis tíos o en casa de mi nona de mi abuela los primos siempre jugábamos nos juntábamos y yo era el que organizaban todo siempre siempre juntaba todos mis primos y les contaba una historia y les decía vamos a hacer esto y esto pero el protagonista soy yo así que me tienen que cargar y aquí se va a quemar la casa y este y tú vas a correr y hasta les decía los diálogos no chistoso pero pues era un juego de niño me gustaba jugar a eso no es que me encantaba dirigir y me encantaba actuar y este y siempre siempre en las reuniones hacía eso no mis primas porque la mayoría de las mujeres es que son mujeres mis primas este siempre me buscaban primo vamos este que vamos a hacer ahora y ahora que nos vas a poner a hacer y yo les daba diálogos pero siempre era yo el protagonista de las historias este y bueno así así crecí mi niñez mi juventud de hasta que empecé a estudiar este cuando terminé la prepa me meto a la facultad a estudiar este contabilidad y en la universidad que era privada este había un taller de actuación y este y me metí me metí a ese taller yo tenía 18 años 18 años 19 años me metí este al taller y yo estaba feliz no iba en la mañana iba a la facultad de estudiar contabilidad que yo en realidad estudiaba contabilidad porque mi papá quería contadores en su casa como papá tenía negocios de restaurante este pues él quería contadores quería que sus hijos fuéramos contadores entonces mi hermano y yo nos metimos a estudiar este contabilidad yo iba para contador público y mi hermano creo que había agarrado lo de lae es licenciado de la administración de empresas pero pues yo lo hice por mi papá realmente yo no estaba convencido me gustaban los números me gustan los números me gusta hacer cuentas este rápidas con la mente y todo eso pero yo no estaba así que digamos pues enamorado de la carrera de contabilidad no había desde clases que me gustaban como la estadística lógica y etimología estadística no me acuerdo pero eran 23 materias que me gustaban pero lo que era ya matemáticas físicas las odiaba esas materias y entonces me metí me metí al taller de teatro que había ahí en esta facultad allá en toluca porque yo soy de toluca y entonces empecé a estudiar teatro no hacer improvisaciones y yo a mí me encantaba ir en las tardes a mis clases de teatro hasta que se vino el día del examen que se terminó el curso y entonces el maestro de actuación no sé este hicimos una obra de teatro para este pues terminar el curso y esta esta obra de teatro fue en el teatro del seguro social en el INSS allá en toluca un teatro enorme grandísimo enorme pues yo feliz no yo dije wow este voy a hacer una obra y entonces vendí boletos donde se vendían boletos este vendí todos mis boletos y el día del estreno yo era un mocoso tenía 19 años pero yo feliz no dije wow este voy a estar de actor estoy estudiando para un taller de un tallercito de teatro estaba mi amiga sandra sandra luz me acuerdo que salía de mi esposa me acuerdo no me acuerdo bien pero una amiga que estudiaba conmigo no también en el este contabilidad este en la facultad de contabilidad este íbamos en el mismo salón y también nos gustaba jugar cartas que siempre fui jugador de cartas me encantaba jugar cartas este y entonces llega el día de la obra de teatro ya no mi familia invitados mis primos amigos primas este mi mamá y yo feliz no y con unos nervios ya era con escenografía era en un teatro en un teatro bien formal el teatro del seguro social enorme un montón de butacas este y entonces empieza la obra no pues mucho éxito mucha suerte que no sé y se venía ya la este la hora en que yo saliera no le tocaba salir a mi personaje que era casi desde el principio de la obra una obra larga 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 no me acuerdo cómo se llamaba la obra este de princelay princelay era un bodevil no era un bodevil entradas y salidas con este enredos una familia que había matado a alguien y había que descubrir quién era el asesino este quien no me acuerdo cómo se llamaba la obra vigente no me acuerdo y bueno este pues ya le tocaba salir me tocaba salir a mí a mi personaje y en eso me pongo me puse a poner bien nervioso y nervioso y nervioso y el director estaba ahí nuestro maestro de actuación que era aparte este era aparte el director obviamente y aparte había un actor invitado que él había invitado para que fuera nuestro padrino un actor este en ese entonces este ya profesional que era fernando sanz no sé si ustedes lo conozcan fernando sanz que después me tocó participar con él en trabajar con él en novelas en programas un tipazo fernando fue mi padrino fernando sanz fue nuestro padrino y ya me tocaba salir no entonces me decía él prepárate que ya vas a salir y le dije al maestro al director digo no digo no 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 tengo miedo no no yo no salgo no no estoy nervioso estoy nervioso tranquilo me decía relájate respira no 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 tengo miedo tengo miedo y empecé a llorar empecé a llorar dije no no salgo yo no salgo yo no voy a salir que salgas respira tranquilo te toca salir no no voy a que te toca salir no voy a salir y empecé a llorar y me dio un ataque de nervios de pánico escénico le llaman después lo supe que se le decía pánico escénico este y entonces el maestro me dio una cachetada fuerte que me hizo este salir de mi shock nervioso que me había dado y salí conocido y de ahí quedé enamoradísimo yo de la actuación de ahí fue cuando yo dije quiero ser actor no quiero estudiar más contabilidad quiero ser actor tengo que estudiar estar actor y un día pasó no terminé mi curso y todo eso y este se había acabado el semestre me parece este y un día este viendo la televisión me acuerdo un programa de las mañanas no me acuerdo si era hoy mismo no me acuerdo me acuerdo que vi un este una una publicidad un en el programa estaba talina fernández creo que salía talina fernández en ese programa no me acuerdo que programa era pero recuerdo que talina fernández comentó se van a abrir inscripciones para este no es cierto mi mamá fue la que me dijo mi mamá fue la que me dijo oye dijo talina fernández que iba a iba a haber solicitudes para este algo algo yo ya había comentado en mi casa tal vez o mi mamá con lo de la obra de teatro y eso pues se quedó y me dijo sabes que salió en el programa de que decía talina fernández que iban a abrir audiciones para entrar a la escuela de actuación de televisa y yo dije ah que padre no dentro de mí dije wow pero no no hice tanto no este para que mi mamá no se diera cuenta realmente no le resté importancia lo que mamá me había dicho pero me quedé pegado a la televisión este a ver si lo repetían y si lo repitieron y anoté las fechas no sábado y domingo va a haber audiciones de 10 de la mañana a 5 de la tarde no recuerdo bien pero sé que anoté no los días tal noviembre me acuerdo que era noviembre pues que anoto que anoto las este los días las fechas y todo y entonces le digo a mamá dije ay que yo me gustaría ir a hacer audición y todo y entonces mi papá me dijo mi papá o yo y mi papá me dice tu actor pero de dónde vas a ser tu actor si no tienes mi cuerpo no tienes mi cara este no eres guapo este lo que vas a ser actor tú ponte a estudiar que vas a ser contador no dije nada no dije nada y entonces yo era chavo un provinciano porque aunque toluca está estaba antes a una hora diez de df ahora está nada 45 minutos media hora con las carreteras nuevas que han hecho y la carretera chiquita de ida y venida y con un carril estaba la curva del diablo que ahí una vez me accidenté ya cuando estuve viniendo aquí en méxico viniendo a estudiar a méxico la carrera de actor pero bueno nada para no serse las largas este pues nada vine mi papá me trae y me acuerdo que había una cola inmensa de la entrada de televisa que era la puerta uno creo una colotota me acuerdo mucho que había gente muy extravagante vestidas de negro las chavas con pelos rubios 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 en ese entonces estaba de acuerdo de moda plans me acuerdo yo andaba con todas las las muñecas de cunis se acuerdan de los cunis que un y se llamaban si estos aros de plástico de muchos colores y era la época de los fans porque la gente estaba como disfrazada no sombreros negros un montón de colweyes bien ponchados en ese entonces ya empezaba la gente a hacer ejercicio chavos chavos galanes ponchados chavas muy guapas rubias de ojos claros morenas guapísimas de ojos verdes me acuerdo de algunas me acuerdo de una chica veronica se llamaba creo y fue de las pocos que se quedó este en mi grupo pero bueno no me voy a saltar gente guapa gente muy guapa y mi papá me llevo me dijo yo te llevo y me venía diciendo en el camino imagínense una hora y cuarto y luego manejando yo porque empezaba a manejar y mi papá cuidado mi papá italiano imagínense con si yo dicen que yo grito a mi papá me dice quítate porque el que grita aquí soy yo unos regañadas cuidado ten cuidado que más despacio que no aceleres que frena que mete la tercera puta yo venía con una pinche tensión imagínense un mocoso 19 años en ese entonces y pues yo viví en toluca que era una manera distinta de vivir aquí en el df y bueno mi papá y que te vas a quedar y tú mi papá muy negativo conmigo y yo creo que quería quitarme de la mente que es que se me quitara de ser actor me dice mira nada más cuánta gente tan guapa y tú tú mi guapo todo flaco pareces ñango este así me decía mi papá pero ahí se quedó fíjate hice yo mi cola fueron fácil fácil con unas dos horas tres horas haciendo fila hasta que entré hasta que me tocó entrar y entonces ya este mi casting fue este era este el primer casting era este entrar a un foro había una cámara camarógrafos y te decían improvisa siempre yo decía pues que te improviso lo que tú quieras improvisa pídele permiso a tu mamá de ir a una o a tu papá de ir a una fiesta le hablas por teléfono y este y haces tu improvisación ya no corte y ya al salir me dicen este nos estaban diciendo no este no llamen por teléfono si se van a quedar este a la segunda prueba nosotros les vamos a llamar es mentira no es cierto la primera vez fue este entregar una foto tamaño postal llenar una solicitud donde decía quiénes eran tus actores favoritos porque quería ser actor este que hacías eso fue uno ya que dejaba esa solicitud este y ahí donde me dijeron oye que este no llames si nosotros te escogemos vas a venir a hacer una segunda prueba y nosotros te llamamos no llames y entonces yo ya me regresé con mi papá no y le dije me dijo qué pasó le digo no pues me dijeron que me iban a llamar no te van a llamar que te van a llamar tú no sirves para eso tú tienes que ser contador aparte eres feo no te diste cuenta la gente que estaba ahí gente muy guapa que no sé qué mi papá me bajó los años que no yo lloraba como yo estaba yo dormía en la casa de mis papás son desde cuatro pisos yo dormía en tercer piso que no había nadie ahí porque era un departamento era como un departamento había dos recámaras a la comedor una cocina un baño era otro piso donde era toda una casa completa y yo vivía ahí mis papás dormían en el segundo piso donde estaban las dos recámaras de mis hermanos y entonces pues yo llorando no me voy a quedar no me van a llamar mi papá tiene razón yo estoy feo estoy bien flaco aparte vivo hasta Toluca este y un día llaman y contesto y me dicen sabes que este hablamos de Televisa San Ángel este para decirte que fuiste seleccionado preseleccionado para este para venir a la segunda prueba te toca tal día tal día ya no te no como puta yo feliz dije guau padre me quedé en la segunda prueba feliz yo feliz y seguía yendo yo a la facultad a estudiar contagiolidar Eso fue en noviembre, casi noviembre No es cierto, fue en diciembre, me acuerdo muy bien Fueron los primeros dos días de diciembre O antes de diciembre Bueno, el chiste es que voy Voy y entonces un montón de... Me toca entrar y eran un montón de... Eran como 10 personas Entre ellos estaba Eugenio Cobo, que es el director del CEA Me acuerdo que estaba Rosa María Bianchi La actriz Rosa María Bianchi, que luego fue mi maestra Y ocho más, ¿no? Ocho más maestros, actores, directores Y entonces ahí me preguntaron Oye, ¿de dónde eres, no? Pues soy de Toluca, Estado de México ¿Y qué estudias? Pues estudio contabilidad Porque mi papá quiere que sea contador Pero a mí la verdad no me gusta mucho Y me gustaría ser actor ¿Has estudiado algo? Nunca Estuve en un taller, acabo de estar en un taller Donde hice una obra de teatro Este... Esquina peligrosa se llamaba la primera obra de teatro que hice Que fue cuando estudié en el taller de teatro Esquina peligrosa se llamaba Y estudié, hice un taller de teatro Hicimos una obra de teatro Ah, entonces, ¿te quieres ser actor? Sí, pues sí, ah, muy bien Ya me calificaron Me hicieron hacer pasarela Hacer pasarela Y luego me mandaron al foro Perdón, no es cierto En el foro Después de esa entrevista que te hacían preguntas y todo Te llevaban a un foro Donde hacías pasarela Te videaban Perfiles Dabas vuelta Como son los casting de comerciales Dices tu nombre Perfil Perfil Das un giro en tu punto Sonrisa la cámara Hice pasarela Y ahora sí hacer la improvisación que les contaban Entonces, la improvisación era que tenía que pedirle permiso a mis papás Para quedarme en una fiesta Esa entrevista un día fui a un programa Imagínense cuánto tiene Treinta años Yo ni me acordaba de esa entrevista De ese casting que había hecho Y un día Yolanda Andrade Que fue mi compañera Nos invitó a A Patry Navidad A Vanes Sangers A Graciela Estrada A compañeros de su generación A hacer un Moe Joe Y este Y ahí pusieron Este Mi primer casting Este Que hice yo para entrar al C ¿Cómo fue que me escogieron? Bueno, nada Pues nada Ya hice mi casting En todo Y me dicen Este Bueno Este No llames por teléfono Si te quedaste Si estás este Aceptado Nosotros te llamamos Yo dije Bueno Pues está bien Muchas gracias Yo sabía que iban a aceptar Este Cuarenta Cincuenta personas Este Para el primer año Para entrar al primer año Dije bueno Pues Fueron los Los días Que pasaban Eran Bueno Era un sufrimiento Yo le pedí a Dios Le decía Ay Señor mío Por favor Por favor Ojalá me quede Que me llamen Me acuerdo Que yo Sonaba el teléfono Y se me ingresaba Y se me ingresaba toda la piel Y corría Y ya contestaba Mi mamá Y yo decía Con miedo Porque no quería que mi mamá Supieran Porque ellos no querían Que yo fuera actor Me decían Me decían que estaba loco Que no me iban a aceptar Y así pasaban los días Y un día Nada Dos Nada Tres días Nada Fin de semana Nada Así pasaron dos semanas Y me acuerdo Me acuerdo muy bien Un 12 de diciembre De 1989 Suena el teléfono Y contesto En la cocina Estaba yo abajo Con mi mamá En la cocina Mi mamá estaba cocinando Y yo estaba por ahí Porque siempre le ayudaba yo A mi mamá en la cocina Que me mandaba Mandados Este Que vete a comprar tomate Que vete a comprar tomate Vete por las tortillas Este Que hazte la salsa Yo siempre le ayudaba a mi mamá Y entonces suena el teléfono Y contesto El señor Giulio Manino Porque mi nombre real es Giulio Giulio Giovanni Este Giulio Giovanni Giulio Manino Si soy yo Dígame Mire Hablamos de Televisa Quiero decirle que se quedó usted Es usted aceptado En el este En el CEA En el Centro de Capacitación Artística Se llamaba antes En el Centro de Capacitación Artística Y usted empieza sus clases En enero Este Tiene que venir antes A Televisa Que le den un gafete A tomarse una foto Y le den su gafete Para que pueda usted Entrar aquí Y yo Ah muchas gracias Y colgué Y me quedé así Y mi mamá me dice ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién era? Y yo No sé Me dice ¿Cómo que no sabes? Me dice ¿Quién era? No sé No sé ¿Quién era? No me acuerdo Me dice ¿Qué? No sé ¿Qué? No sé ¿Qué? No sé No sé A mí me educaron fuerte La educación de antes De mi época Los papás eran tremendos Y te educaban a chanclazos Y con un vocabulario florido Este Entonces a mí me educaron fuerte Ah inmenso Que no sé qué Que la fregada Y agarré Y entonces me subí Corriendo a mi A mi recámara ¿No? Y empecé a brincar Y agradecer Bravo señor Gracias Dios mío Gracias Gracias Me quedé Me quedé Y empecé a llorar Empecé a llorar Me recuerdo Y me emociono Porque imagínense El sueño de un chavo De 19 años Oigan Y que se haya hecho realidad Era una emoción Una emoción Yo brincaba Y en eso me cayó el 20 Y dije ¿Pero qué me dijeron? Dije No anoté nada ¿Qué me dijeron? Y dije Puta ¿Y ahora? Dije ¿Qué me dijeron? ¿Qué tengo que hacer? Lo que yo sabía Es que me habían aceptado Pero no sabía Sabía que me habían dado Más información Pero no sabía Qué era Dije Puta ¿Y ahora qué hago? Me dijeron Que no llamara Que ellos me daban ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues nada Ahí voy rápido ¿Se acuerdan? Los directorios Unas madresotas Que eran de este tamaño De los directorios De telefónicos Y a buscar ¿Qué dice ¿Qué dice? Pues marco Señorita Necesito El teléfono de Televisa San Ángel De México DF Me lo dan Y que marco Ya marco Oiga señorita Soy Julio Manino Me acaban de hablar De la escuela de Televisa Me dijeron Que estoy aceptado Pero no me acuerdo Me dijeron Que tenía que ir Un día Me dice la señorita A ver Permítame No sé Y me contestan Si No me acuerdo La neta Digo Señorita Soy Julio Manino Me acaban de hablar Me dijeron Que me quedé En la escuela Que me aceptaron Pero me dieron Una fecha Para ir a tomarme Una foto Porque empiezo Las clases En enero Pero no me acuerdo Porque no anoté A ver Permíteme Me dice Si Julio Manino Tienes Que venir A tomarte La foto Antes del 18 De diciembre Porque empiezas Tus clases El 4 o 5 de enero Ah muchas gracias No hombre Yo estaba Feliz 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 Bueno Ese fue el principio De como empezó Todo Como empezó Mi historia En este mundo De la actuación Les hago otro video Después para contarle Lo que sigue Y bueno Pilar Lomeli Espero haberte hecho Feliz Contenta Esto es parte De donde inició Mi carrera De donde me inició Ser actor Y te mando Un cumpleaños Un beso Inmenso Que tengas un cumpleaños Maravilloso Dios te bendiga No sigo Porque ya está Muy largo el video Y quiero que lo vean Y no se aburran Y si se aburren Quitarlo Prefiero que lo vean Todo Te quiero mucho Pilar Lomeli Hasta Branson Missouri Te mando Besos Y abrazos Dios te bendiga Te quiero mucho Chao a todos Y a la próxima Les cuento lo que sigue Chao Gracias Gracias Gracias